Empezamos con números primos. ¿Sabes qué es el número de primos? Son indivisibles. Sí, algo así. Empezamos nuestro viaje. Hay infinitos números primos. ¿Sabes lo por...? No, no, no. ¿Es el número, primo? Número primo es aquel divisible por uno y por el mismo. Bueno, ¿qué pareces, Fides? Dame una lista de primos. Dos, tres, cinco, siete. Perfecto. Multiplíganos. ¿Qué obtienes? Dos mil trescientos diez. Ahora, ¿sabes qué hizo? Euclides dijo a su madre uno de cada multiplicación. ¿Cuánto te da? Dos mil trescientos once. ¿Y el divisible por dos? No, es un nuevo primo. Por ello, Euclides demostró que hay un número infinito de primos. Correcto. ¿Sabes cómo se construye? Multiplicando números primos. Correcto. Y la permanencia de las pruebas da el cien por ciento de seguridad. ¿Sabes quién inventó los arábigos? Creo que los indios. ¡Hasta un nuevo capítulo, amigos! ¡F любим! ¡F 않아! ¡F apologies!